Raw 30 de octubre de 2017 análisis picante Fox Sports 2 en Argentina nos entregó el programa un poquito pasado de horario por eso apenas alcancé a ver el final de lo que Stephanie le dijo a Kurt Angle básicamente fue un regaño por dejar que Shane McMahon viniera a Raw y humillara a la marca roja le dijo a Kurt que siempre dice que su carrera se rige por 3 IES integridad, intensidad e inteligencia bueno tal vez haya que agregar una cuarta I que es de incompetencia Stephanie McMahon le dijo que va a poder redimirse y va a ser en Survivor Series porque él será el capitán del equipo masculino y la jefa dijo que espera resultados o si no le va a sacar a patadas a la calle y vamos a tener un nuevo gerente general oh it's true, it's damn true dijo Stephanie al final porque todos usan la frase de Kurt Angle al hacerle una promo ya basta por favor no la choteen Kurt Angle llegó hasta el estacionamiento a la señora y le dijo perdóneme jefecita, en serio por favor Stephanie le contestó ya dije todo lo que tenía que decir y si no me crees pregúntale a Mick Foley ok gracias dijo Kurt llega otra lima donde sale el miss a lo que Kurt Angle le dice imbécil llegaste tarde ahora por vivo vas a tener una lucha titular esta noche Bailey iba a luchar contra Alicia Fox pero los planes cambiaron ya que la capitana del equipo femenino de Raw para Survivor Series dijo que no puede luchar pero que consiguió un reemplazo y esa fue Naya Jax quien está de regreso la cara de Bailey lo dice todo vamos Naya Jax que bueno que está de vuelta que bueno que todos sus rumores de que te ibas fueron mentiras gracias por quedarte y espero que la WWE te valore como te lo mereces si hay alguien en la WWE que yo creo debe quitarle a la racha a la japonesita Asuka es sin duda Naya Jax y que mejor manera de comenzar este nuevo capitulo para Naya que derrotando a Bailey ahora si WWE por favor hagan las cosas bien con Naya que es de mis favoritas Alicia Fox le dijo a Naya que oficialmente está en el equipo femenino de Raw oigan si la capitana puede decidir quien entra al equipo creo que si es útil ser capitana cuando iba saliendo Naya suena el tema de Samoa Joe otro que hacía su regreso a Raw quien iba a luchar contra Polo Cruz resultado cantado aunque le costó un poquito ya que Polo tiene su físico y tampoco lo podían hacer perder en un segundo pero de igual forma el resultado es uno solo y es Samoa Joe atrapando en la coquina clutch para que Apolo se rinda y Joe se lleve la victoria Titus salió a defender a su protegido pero cayó en la coquina clutch también por jugarle al vergas por cierto fue una coquina muy trucha no se vio bien muy poco creíble ver a un gigante como Titus ser derribado así de fácil el Miz vs Matt Hardy por el campeonato intercontinental corazón dividido para mi quería que retenga al Miz pero también me gustaría ver a Matt campeón la lucha tuvo su buena duración nos dieron un buen combate a pesar de los intentos de Matt el Miz se llevó la victoria limpiamente y retuvo su campeonato increíble pero el Miz le ganó a los dos hermanos Hardy limpiamente wow muchos van a decir que con Jeff Maris movió el cuerpo de Miz cuando Jeff estaba por caer sobre él pero es mentira Maris solo lo tocó pero ni pudo moverlo el Miz se movió solo así que sí el campeón intercontinental ha derrotado a los hermanos Hardy limpiamente les dejo a ustedes que opinen que piensan sobre eso en backstage nuestra hermosa y super talentosa Alexa Bliss disfrazada de Chucky la más tierna versión del muñeco diabólico iba a felicitar a Kurangle por ser elegido capitán del equipo masculino en Survivor Series y que no se preocupe que Stephanie no lo va a echar no pueden echar al gran Kurangle el gerente cansado de tanta chupada de media le dice que puedo hacer por ti Alexa la campeona le dijo que hay que elevar un poco la calidad de la división femenina de Raw si puede que traiga alguna competidora al Mayon Classic y que Mickie James pase a la historia ya Kur le dijo que cuando invadió SmackDown Alexa no hizo nada y Mickie James al menos fue al frente así que por eso esa noche va a poner su título en juego ante Mickie James en el May Event de Raw que injusticia Asuka versus una competidora local llamada Stacy Cullen lucha de relleno el resultado más que obvio desde el arranque Asuka jugó nomás con la pobre chica hasta que la atrapó en su llave y ganó en una lucha de mierda y aburrida atención noticia de última hora me informan que Stacy Cullen ha sido liberada de su contrato por la WWE una pena Kurangel mirando el celular hasta que vio algo que lo hizo cagar en las patas dijo vengan todos están aquí y era solo Daniel Ryan que venía a decir que quiere hablar porque no tuvo nada que ver con lo que hizo Shane no sé que quería pedir Daniel pero Kurangel no le creyó nada le dijo si ok espérame acá y cuando Daniel Ryan estuvo solo se le apagaron las luces y fue atacado por Kane Daniel Ryan salió en camilla del lugar Finn Balor vs Cesaro gran lucha la mejor de la noche y como no teniendo grandes luchadores obviamente yo le iba a Cesaro porque es de mis favoritos pero estaba difícil que le gane sin embargo no deja de ser un gran encuentro derroche de talento Finn Balor se llevó la victoria maldita princesa demonio nada todo bien con Balor que aparte le dio like al cosplay de Mari que subía a mi Instagram así que aprecio la humildad de Finn que por cierto ya hay otro video de Queen Don't Blitz esta vez pintada de Jeff Hardy les dejo el link en la descripción por si quieren verlo Finn Balor luego de la lucha iba a ser emboscado por Kane quien le iba a aplicar una tumba rompecuellos Seth Rollins vs Kane otra buena lucha ya había algo pendiente entre estos dos desde el 2015 solo que esta vez Kane está mucho más fuerte o sea viene con todo con el push que le está dando la empresa que logró ganar la Seth Rollins quiso seguir castigando al arquitecto pero Dean vino al rescate aunque luego iba a recibir una paliza de Sheamus y Cesaro ok máquina roja le ganaste a Seth Rollins a ver si luchabas así en Hell in Acell 2015 y capaz hoy eras campeón mundial salame la lucha callejera especial de Halloween voy a ser sincero a pesar de los esfuerzos en tratar de que sea una lucha divertida a mi me aburrió además de solo ver al Jover Club más humillado que nunca y a una leyenda de la lucha violenta a un ECW original como Rhino vestido de travesti haciendo el ridículo muy nefasto Ricardo Arjona nos estaba cantando una muy buena canción sobre Jason Jordan hasta que llega el no carismático a interrumpir viene muy enojado le aplica un suplex y luego le rompe la guitarra a Arjona ¿cómo vas a romper una guitarra solo porque sí? eso sí que no tiene perdón al menos Arjona rompe guitarras en las cabezas de otros División Crucero lo único gracioso fue Drew Gulag deletreando soft pero correctamente luego Calisto luchó bien y ganó pero no importa la División Crucero está condenada bien condenada el Maya Ben Alexa Bliss versus Mickie James por el campeonato femenino de Raw gran lucha muy buena como también fue buena la de TLC Mickie James y Alexa Bliss la sacan del estadio y sin dudas es lindo ver lo que pueden hacer en el ring aunque esta vez sí estuve muy preocupado de verdad pensé que mi campeona iba a perder ya que estaba todo dado para eso era un Raw una lucha que salió de la nada encima en el Maya Ben ya dije adiós al gran reinado de mi Alexita por suerte mi campeona retuvo aunque no me gustó la forma digo toda la lucha fue buena y al final termina ganando con una bofetada eso fue una porquería pero bueno espero y no vuelvan a repetir ese error para la próxima lo importante es que tenemos a nuestra campeona para el rato mientras tanto el Miss que estuvo preocupado todo el programa por una bolsa de basura que encontró y lo hizo pensar en Ron Stroman encima Kane le dio la espalda Seamus y Cesaro le dieron la espalda Kuro Angle lo obligó a quedarse hasta el final solo tenía Kurtis Axel y Bo Dallas y cuando al fin terminó el show y se estaban por ir llega Ron en un camión de basura o sea no sale desde el conductor sino sale desde la basura ¿por qué meterse dentro de la basura en un camión distinto al que lo metieron en TLC? o sea es como si al monstruo le gustara estar entre la basura Ron Stroman hizo un tragabolsas de basura al final Ron Stroman persiguió al Mr. Ash les dio unos cuantos golpes pero quien se llevó la peor parte sin dudas fue Kurtis Axel yo creo que Kurtis no gana lo suficiente como para recibir tal paliza fue brutal así cerraba un Raw algo pobre en muchos aspectos la verdad le doy un 5 esto fue el análisis picante de Raw si te gustó dale like comenta y comparte no olvides suscribirte y seguirme en todas mis redes sociales yo soy Wargadicto nos vemos en otro video y recuerda no lo intentes en casa no lo intentes en casa siempre suscríbete Gracias por ver el video Gracias por ver el video